¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡Volvemos! Herdote y la Cruz Campo ¡Estamos muertos! Es el día de vuestra muerte ¡La nuestra todavía no! ¿Y el que esto se había acabado? ¡Ja, ja, ja! Aquí estamos, de nuevo Tú no tienes suerte, tú no sabes qué Ha llegado el día de tu muerte Mira quién ha venido a verte El Dote y la Cruz Campo Cada vez más fuerte Tú no tienes suerte, tú no sabes qué Ha llegado el día de tu muerte Mira quién ha venido a verte El Dote y la Cruz Campo Cada vez más fuerte ¡Cada vez más fuerte! Sin que te importe, hoy por deporte Arrasando el sur, arrasando el norte Droga pura sin corte Ponte del arte y suponte Que guantes con espinas, no cazar ratones Tú no tienes cojones de subir a una tarima Y retar a estos cabrones Hardcore pura, vitamina, hieroína Que se creen los mejores Tú no llores Si te emocionas, es la dopamina Que crean mis canciones Traigo la mina, antipersona Facha, caen tantas regiones Pues con un hacha le cortaremos el cuello Como vuelo talahores Destrozo el hipocero a cabezazo Un vasoca en mano, tu cuerpo hecho pedazo Mi rap es hardcore, como perder la polla en los brazos Mi rap es hardcore, porque bajo la Cruz Campo Cuidado todos ya cuando crucéis en nuestro camino Los últimos que lo hicieron fueron extinguidos No sobrevivirás Si crees en el destino Te abriré el canal y haré un mural con tus intestinos Si creías que tenías oportunidad Estos cuatro están presentes Nuestro rap es precioso Como ver arder a un presidente Eres un traidor, me lo dice en mi fuente Yo solo soy un revolucionario considerado delincuente Para llegar a la cima Hundimos en la montaña Vamos con capuchas negras y con cuatro guadañas Algo tan agresivo Nadie lo esperaba Hoy es el día de tu muerte, señor presidente de España Yo llegaba tarde, ella me estaba esperando Gorro de lana negro Guantes recortados Acababa su cigarro Un 30 de enero La noche era oscura El cielo muy nublado Disfrutaba de la lluvia sobre su rostro rosado El humo de mi aliento es el frío del invierno Aquella sonrisa refleja al volver a vernos Dos luces de fondo y aquel bus descontrolado Por fin pude tenerla, su cabeza está en mi mano Su mano A un sujeta en el cigarro A dos metros de distancia en un charco de sangre y barro Hay tipas en el suelo y un hombre asustado Es el chofer drogado ¿Cómo pudo hacerlo? El bus me queda un palmo Un montón de muertos Su carita sigue intacta y su pelo rizado Ahora a ver qué coño hago No te digo ni en serio te suena de algo Somos la hard crew que te va a colgar de un árbol El día de tu muerte llega piensa ya en el marmo Lucha por vivir aunque no llegues a lograrlo Es el canto que hacemos cuando matamos a alguien Me encanta rasgar un verde Y ver cómo las tribas salen Patealas todas y que en el suelo se derrame No oír tus gritos de agonía Eso me alegra el día Manchar mi ropa con tu sangre Eso sí que es placer Tengo tarros de aceitunas llenos de ojos en formón Los llenos menos de dos días Para superar mi récord Así me siento bien conmigo y tengo algo que hacer No tienes oportunidad, ya no sirve correr Estamos aquí tú y yo y mi hacha Dime, ¿quién va a perder? Si me encuentro enfrente a ti Y ahí estás tú atado de manos y pies ¡Suscríbete al canal!